...en el barrio, lleva días tomado, la policía anda atrás de ti. Catean casa por casa, la gente no dice nada, ni una palabra, yo nunca la vi. Recuerdo bien como ardieron, cuatro bancos, dos cajeros, sucio dinero, al calor del fuego. La prensa hablaba de al menos, cuatro comandos armados, tú sonreías, oliendo a gasolina, y esta noche también brillará la oscuridad, salta la luna en mil pedazos de cristal. Recuerdo bien como ardieron, cuatro bancos, dos cajeros, sucio dinero, al calor del fuego. Me cuentan que te marchaste muy lejos a otra ciudad, aun queda mucha leña por quemar, aun queda mucha leña por quemar. ¡Gracias!